Muy buenas gente de YouTube, que tal señores estamos con otro video de Mario Kart Tour y pues estamos a unas cuantas partidas para llegar a lo que es el nivel 20 y tenemos el 96.0% Así que vamos a jugar en lo que es este, en esta copa que pues fue desbloqueada el día de ahora, bueno aquí está, la copa Boxer, así que vamos a jugar pues las copas para así llegar al nivel 20 Pero antes vamos a hacer algo, vamos a primeramente a recibir lo que son estos premios, vamos a, aquí tenemos lo que son boletos de objetos, monedas, boletos de ala, 3 rubis Y pues estas cosas son buenas, boletos de estrella, boletos de objetos y más monedas que son 300, característica Bueno aquí tenemos este, lo como con dorado, es uno quizás de los premios, el mejor premio que acabo de tomar en este momento Bueno, tenemos 63 rubis para tratar de conseguir al chico y pastelero que todavía no lo tengo Pero en el video anterior pues este, logramos desbloquear a Pist Vacaciones que de hecho si no lo han visto los invito a que puedan buscarlo Y ahora pues vamos a utilizar 45 rubis para tratar de conseguir al chico y pastelero o por lo menos algún otro carro, objeto o personaje Que nos pueda servir de mucho como a Soshi, la verdad, bueno Yoshi, todavía no tengo ese personaje y pues estaría bien que la pudiera conseguir Así que vamos a hacer lo que son nuestros 10 disparos y pues siempre me ha gustado como le hacen Como se alegran y después tranquilo, bueno ahora si vamos Soltamos Y vamos a ver que nos va a salir Tenemos a Wendy Bueno ni modo Tenemos a un Koopa Móvil Ya, bueno ya lo tenía así que Ah demonios Tenemos una super a la gota Vamos a ver Tenemos un, bueno hace poco nos Obtuvimos uno y pues ya Tenemos otro Vamos a ver Tenemos a una bebé Rosalina Y pues ya la mejora, ya está en nivel 2 Bueno no es algo que si me alegre bastante Tenemos a un Boxer ¿Por qué no pudo ser Yoshi? Ah demonios, nivel 2 Bueno, por lo menos ya lo tengo a nivel 2 a Bowser Vamos a ver, no sé cuántos me faltan Ya perdí la cuenta Tenemos un Koopa, ya está en nivel 2 también Vamos a ver Tenemos a un Bebé Peach Creo que, o faltará uno Uno más, aparte de este quizás Bueno ya lo tenemos a nivel 2 Y no sé si este es el último, vamos a ver Tenemos un Jex Soda Está en nivel 2 Y estos serían, bueno Estos son, ni modo, todos los premios Creo que lo mejorcito que se podría decir es Boxer Que aquí está Y tal vez este lo que es El Jex Soda Y pues el Locomogon Así que, bueno Ni modo Vamos a ir acá Que todavía Aquí por este momento acabo de bajar Y pues para jugar esto Necesito a Yoshi Para tratar de, pues, conseguir lo que es un furor Y, pero bueno Ya después vamos a ver eso Tal vez en otro video Pero ahora vamos a A subir a nivel 20 Vamos a jugar aquí La pantalla Vamos a Nunca he usado a ¿Cómo se llama? Bebé Luigi Voy a usarlo por primera vez Y no tengo aquí Bueno, voy a tener que usar esto Y pues esto No me convence mucho Pero bueno Vamos a ver Y creo que tal vez En dos partidas Tal vez logro subir a nivel 20 Así que Vamos Vamos ya Tenemos aquí No sé Bueno, vamos a ver Empezamos a acelerar ahorita Y vamos ahí ya Bueno Bueno, vemos que va Boxer Y Koop Primero Vamos aquí Pues Un poco trabajando Como está al revés Vamos a ver ¿Qué nos va a salir? Tenemos un furor De las bananas Ahí logro avanzar acá Vamos a tirar aquí Pues por lo menos Vamos haciendo un poco daños No mucho Vamos a tirar No me lo pegó A ese sí le tocó Vamos a ver aquí Vamos a tirar Espero que pueda golpearlo Sí señor Lo golpeó No, no nos dio muy antes Bueno Bueno, aquí vamos bien Vamos ya en primer lugar Aquí chocamos De modo A ver, ya me pasó este Me confundo un poco Un poco Bueno, vamos a ver Ahí lleva lo que es la burbuja Ah, demonios Quería tirar el hongo allí Pero bueno Ahí va Aquí va el primer lugar Vamos a ver Ya lo logramos adelantar Muy bien De modo ahí Muy bien Y pues esto Parece que puede ser Algo bueno No lo damos Colter a nadie Pero bueno Hicimos Un total De 6903 puntos Está muy bien Vamos a ver Llegamos A un total De 98.2 Y creo que De quedar en primer lugar Si llegamos A nivel 20 Oh my god ¿Cuánto me faltaba? Son mil más Bueno Vamos a seguir Vamos a dejarlo así Ahorita Y vamos a la siguiente pista Que es el boulevard No tengo ese personaje Bueno Tenemos a Tenemos aquí a Baby Baby boxer Elegimos este vehículo Y este también Vamos a ver Ya con esto De quedar en primer lugar Pues Eh Subimos a nivel 20 Por fin Sé que quizás Es un Algo pequeño Tengo otros amigos Que ya están En niveles más altos Sin embargo Pues Es un logro Que sí Me siento bastante contento Y pues A ver No He visto Que estaba viendo En algunas comunidades O bueno Grupos de Facebook Que este Hay algunos Que ya llegaron A lo que es Nivel 80 Literalmente Nivel 80 Y pues Va Es algo que Bueno Y en los personales No sé Tal vez de admirar Sé que es un juego Y todo Pero No cualquiera llega A ese nivel Pero bueno Al rato Tal vez llegamos A A llegar Por lo menos Al nivel 50 No sé Que te dicen Me perdí un poco Vamos en primer lugar Aquí me tiraron Que es esa tinta Y vamos a hacer Esto acá Vamos a ver Bien Ahí logramos Ok Vamos a hacer Aquí eso Tenemos un combo Ya de ¿Cuánto combo Tengo ya? Vamos a ver Vamos a ver Llegamos esto acá Y ya hicimos Un total Un total De 4300 Más Creamos en primer lugar Hicimos un total De 7837 puntos Esperamos Poder haber conseguido Las 5 estrellas Y yo creo que con esto Ya pues subo A Nivel 20 No Bueno Voy a tener que jugar Una más Si completamos Las 5 estrellas Por lo menos Bueno Una partida más Que sería aquí Ya para completar Y pues sería El castillo De boxer Vamos a jugar Podría elegir Bueno Voy a elegir A boxer Me gusta más Aquí dejamos este Y Lásame que no tengo El otro Así que bien Vamos a ver Vamos a ver Si logramos Quedar en primer lugar Ya con esto Definitivamente Ah bueno Al menos que quede En cuarto Para abajo Ah no En cuarto lugar No te quitan Punto de experiencia Ahora si siento Pesado este loco Pero Pero ya para En quinto lugar Para abajo Si Así que Aquí Pues Vamos a tener que tirar Esto Bueno Vamos acá A tirar Vamos en cuarto lugar Ahí hicimos un Debujo Muy bien Aquí estamos bien Vamos a tener que tirar Esta tortuga Vamos en segundo Todavía no No lo hemos logrado Ah Pero ¿Qué falta es un mamá? Voy en quinto Voy en quinto No me gusta esto Voy a tener que tirar Esto aquí Bien Pegamos Ah Me estorbó Eso Ok Vamos Ahorita voy en tercer lugar Aquí tengo que tener Un buen ítem Pega No No le pegó No Voy Quedé en cuarto Oh my god Quedé en cuarto En serio Bueno Voy a tener que volver a jugar Porque no me van a dar punto Y lo que estaba hablando hace poco No me dieron Vamos a ver al final Tengo 6247 Y no Es que sí No hice mucho Así que Tenía que ver En primero o en segundo Pero bueno Vamos a jugar una vez más No 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 Voy a jugar con Un huesito Así que Vamos a elegir Vamos a elegir este auto Siempre el mismo Y pues vamos a ver Porque no llegué Al nivel 20 Bueno Señores Vamos a intentar Una vez más Lo que es esta pista Del castillo de Bowser Vamos a ver Vamos con huesitos Y vamos a ver aquí Muy bien Aquí pues logramos Elevarme un poco Vamos en segundo De momento Vamos a ver Ay Qué hijo de su madre Bueno Aquí vamos Vamos en cuarto todavía Aquí vamos a agarrar Algo aquí Bien No 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 Bueno Ahí golpeamos Es que aquí La vez pasada Ahí fue donde Me fui mal Bueno Giramos Voy en tercero siempre Giramos acá Muy bien A ver A ver Es que My God Si están Girando con todo Bueno Aquí Voy en segundo Y me tiró Me dieron un furor Ya no creo Alcanzar al primero Es mentira Pero quedamos En segundo lugar Al final Me dieron un total De 7381 puntos Gracias Me no quedé en primero Vamos a ver Y pues Ahora sí Llegamos A nivel 20 Llegamos A nivel 20 Sumentarán Los puntos Por puesto Bueno Tenemos 5 rubis De premio Y tenemos 0.3% Ya para llegar A lo que Tratar de subir Al nivel 21 Sería esto Y sería esto Creo que también Ya me van a dar Este rubis ¿Cuánto era? Hice 7300 Y son 7800 Bueno Porque Llegamos a lo que es Al nivel 20 Así que Vamos a presenciar esto Ahí está cargando Y logramos Completar lo que es Este fiche Al nivel 20 Pasar al nivel 20 Muy bien 3 rubis No está mal Y completamos Lo que es Este una línea Y una ficha más Ok otra línea 100 me das Y pues ya que Completamos todo Me dan 10 rubis Oh Bueno Esto está bastante bien Y tengo Ah y aquí Bueno ya me dieron otro Conseguir 25 pilotos distintos Muy bien No sé si vamos a Completar uno más Tenemos 2 rubis Si No Si como no Conseguir 30 vehículos Muy bien Tenemos 2 rubis Ya tengo 20 Ya tengo 40 Y esto fue todo Muy bien Tengo 40 Lástima me faltan 5 Para volver a girar Pero creo que va a ser En la próxima Vamos a recibir los premios Ya que estamos acá Y pues ahí tenemos Este Esto Y una característica de piloto Que son para los Los normales ¿No? Y aquí faltan 68 Para llegar Y obtener uno de estos Bueno señores Esto sería todo Por el momento Ah Algo más Que si se Me estaba olvidando Pues No No es acá No es acá No es acá Es en un No ¿Por qué? Madre Aquí me di un solo Si quieres ser pues Mi amigo O tenerme a mi amigo En Mario Kart Pues Acá Pues Te dejo el código Para que puedas buscarme Y mandarme la solicitud Y pues con mucho gusto Te la voy a aceptar Así que Gracias a todos Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Por si no lo han hecho Estamos subiendo video O contenido nuevo Todos los días Así que Espero ahí Que puedan suscribirse Y que les guste Por supuesto Y dejar sus comentarios Cualquier opinión Siempre Es bienvenida Gracias a todos Nos vemos Hacen una próxima Gracias a todos